Sí, mire, al cerrar el tercer mes, el primer trimestre, cerramos con 101 mil engomados hechos en los centros de verificación, en los 12 centros de verificación. El costo son de 120 pesos con IVA. Es un buen arranque para el primer trimestre. La meta que tenemos a finalizar el año son de 200 mil engomados como mínimo, y en tres meses pues logramos una buena meta de 100 mil engomados. Lo que sí se está viendo es una baja en la afluencia de los talleres verificadores. ¿Esto por qué empezó muy fuerte? Porque en el mes de enero se anunciaron los retenes con tránsito, los operativos con tránsito, y se iniciaron. Y es cuando la gente va y saca el engomado. El presidente dio la instrucción de que se quitaran los operativos con tránsito para darle oportunidad a la gente de sacar el engomado. Pero viene decreciendo. El último mes hicimos 15 mil. El febrero hicimos 30 mil y el otro 56 mil engomados por ahí. Entonces vamos a la baja. Cerrando el mes de mayo, queremos revisar y a veces hacemos otro operativo con tránsito. Entonces ahorita la invitación a la ciudadanía para que saquen su engomado ecológico, para evitar las multas. O si hay frente en los talleres, pues no es necesario hacer los operativos.